Yo, go by, esto es, go by, voy sin rumbo a donde me lleve el viento, ok, yeah, yeah, algo fresco, go by, va, 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 go by, va, oh, oh, yo, uh, uh, uh. Me recorro miles de kilómetros, estoy orgulloso de todo mi defecto, el clavo de mi pifio siento otro efecto, me exijo a mi mismo poder sonar perfecto, siéntelo, traigo el rap a los rambos, sigo pedaleando y no tengo rumbo. Ver ni los papeles en un tiempo de ayer, promete libertad y vivíme en una cárcel, me desconcentro cuando pienso en seso, solo pienso en follar, follar como un poseso, pues eso, solo me caliento, me siento la rata blanca de ese experimento. No es seguro, huyo cuando dan por culo, más a gusto que mi casa, no voy a estar en tu culo, ya lo sabes, como hay casa en ningún lado, cerrado entre cuatro paredes, me siento inspirao. Me desmotivao cuando me quedo sin tinta, porque las de la zona van criticando mis cintas, tú que pinta eres un droga si te pincha, y mis grados arren sin tener detrás unos hinchas. Parla para hacer rap, rap para parar, mucho bla bla y la mitad no definda, sin ánimo de ofenderse, está por aludir, escupo mierda buena en bicicleta pa' vuestros oídos. Ey yo, esto es Go By, voy sin rumbo, a toque me lleve el viento, primera parte, ok, ey yo.